Muestra que estamos haciendo hoy es para recordar que hace 50 años se llegó al Polo Sur Geográfico, a los 90 grados de la Tistuzur. En aquel entonces la comandaba el Coronel Jorge Galeal, hoy es General. Tuvimos la suerte de haber cumplido esa misión que se había recomendado. Y yo pertenezco a la expedición, pero en el Grupo de Apoyo y Rescate. Es decir, el segundo pelotón anterior al que llegó al Polo. La vida es muy linda, muy agradable. Yo tuve mi base de Belgrano, que es la base más astral, de donde salió la expedición al Polo. Que en realidad la expedición al Polo se empieza desde el continente, porque se va caminando toda la Antártida hasta llegar al Polo. La expedición que llegó al Polo salió de base general Belgrano. Yo me quedé dos años y medio en esa jornada. Y luego en el año 78, el país trataba de colonizar la Antártida con mujeres y chicos para ver qué posibilidad de colonizar la Antártida tenía gente. Fuimos ocho matrimonios en principio en el año 78 a la base Esperanza, en el Fortín Sargento Rural. Y considero que esto fue un éxito, porque hoy en día hay 80 matrimonios habitando base Esperanza, lo que hace que todos los que estuvimos al principio hemos colaborado para que las familias de hoy en día, que van a la Antártida, estén mejor que nosotros. Mejor que ustedes. O sea, ¿se puede decir que ustedes fueron los pioneros en esta tarea? Sí, fuimos los pioneros. Si me permite. ¿Se lo muestro? Ajá. Bien. Y eso, acá hay un testimonio que estuve con mi señora y los dos chicos que teníamos en aquel momento. Y uno que venía en camino. Y uno que ya venía en viaje, que nació en Palermo, en la Oficina Militar, en el año 78. Si usted tuviera que destacar lo bueno que le ha dejado tantos años que ha estado en la Antártida. La Antártida, a mí me ha enseñado muchas cosas. Entre ellos, poder convivir con la gente, saber convivir y aprender los buenos comportamientos. Y creo que si todos trabajamos unidos y cuidamos las cosas, nuestro país sería mucho más grande y sería muy generoso con todos. Yo lo creo que sí. ¿Cómo era el sistema para movilizarse? ¿Eran trineos llevados por perros? Nosotros, cuando hablamos de transporte, el tipo de transporte que teníamos en la Antártida, nos estamos remontando 50 o 70 años atrás. Y entonces empezamos, primero, caminando. Era muy penoso la marcha, porque había que arrastrar los trineos con la carga. Y después vino el perro, como colaborador de peccionarios. Y cada vez la cría del perro se hizo más fuerte. El perro tira un cuarto más de lo que pesa. Aquí generalmente un perro pesa entre 70 y 80 kilos, un perro adulto. Y entonces con 8 o 10 perros, en un trineo nos llevamos 800 o 900 kilos de arrastro. El hombre va a la par, no va sentado arriba del trineo. Luego, pues, más adelante vinieron los vehículos. Muy antiguos, porque la mayoría eran de la Segunda Guerra Mundial, adaptados a la Antártida. Hasta que, con la expedición al polo, se mejoró la trayectoria de los vehículos. Y porque la tecnología también avanzaba muy rápido. Y se llegó al polo con vehículos más modernos. Esa modernización duró poco. Porque la tecnología siguió avanzando. Y se reemplazaron vehículos por las motos que tiraban los mismos kilos, un poco menos. Eran más livianos. Y tenían una velocidad de 80 o 90 kilómetros por hora y muy económicos. Y con eso, nuestro país podía ahorrar mucho dinero. De la cantidad de combustible que había que comprar para los vehículos. Que eran para motores grandes. Y actualmente se usan las motos y el avión o helicóptero para algunas zonas. Los otros vehículos ya casi traen desuso. Y las patrullas son menores que la de antes. Porque ahora, con la tecnología, está el satélite que informa a una base operativa. Todos los datos que uno quiere saber de lo que está ocurriendo a su alrededor. Si tuviera que hoy tuviera la misma edad y le plantearan esta posibilidad de ir, ¿lo volvería a hacer? Ahora quisiera ir de vuelta. No ayer, hoy, mañana. Porque tengo presente mi vida en Antártica. Ha sido para mí un camino que, como lo dije al principio, me ayudó a que yo siga ayudando a alguien. O viéndolo como soy yo, al que tengo enfrente. Eso es lo más lindo de Antártica. Me gusta volver, me gusta estar, me gusta compartir. Porque sé que lo voy a pasar bien, como lo podríamos pasar acá si lo hicieramos todos.